bueno, ya tenemos ya tenemos aquí la leche hirviendo para las torrijas canela, canela en rama y la cáscara de limón vamos a dejar que hierva un poco vamos a esperar que hierva otro poquito más voy a hacer cosas de la leche un poquito vamos a ver ya va a empezar a hervir otra vez mira, que rica como si fuese arroz con leche mira, que rica vamos a esperar que hierva otro poquito más para que coja el gustito del limón venga, vamos ya va, ya va, ya va ya va, ya va, ya va ya va, ya va ya está empezando a hervir ya, 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 ya ya, 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 ya vamos a esperar que hierva un poquito vamos a esperar que hierva un poquito voy a coger el gustito del limón y ya, ya va así, ya, ya, ya ya, ya ya, ya